Bien, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Franco Los Talao, desde Chile. Franco, ¿cómo te va? Un abrazo. Eli, ya está el equipo de CMD, entonces... ¿Qué tal compañeros? Con este sol, con 22 grados, llegamos por fin a la ciudad de Santiago, a Chile, para lo que será la cobertura de la Copa América y especialmente la cobertura de la selección peruana. Una selección que vendrá a Chile el día miércoles por la mañana, para tres días después enfrentar a la selección de Brasil, exactamente el 14 de junio. Nosotros estamos en Santiago. En Temuco va a estar nuestro compañero Pedro García, que se va a encargar de todos los detalles de la selección peruana. Hablando de las selecciones que ya están acá, que ya han llegado a Chile, tenemos que decir que Argentina fue la primera selección en arribar a exactamente la Serena. Ellos jugaron el partido del fin de semana contra Bolivia, golearon 5-0 con tres goles del Kun Agüero y dos de Ángel Di María. Ellos no están completos, le faltan cuatro jugadores, justamente los cuatro que jugaron la Champions League. Hablamos de Pereira, de Tevez, de Messi y de Máscherano. Ellos, con ellos ya completaría el plantel, el equipo de Tata Martín. Otra selección que está acá, que está en Santiago y que ha llegado, fue la segunda en llegar, es Ecuador, quien ganó por 4-0 a la selección de Panamá de Luis Tejada. Nosotros vamos a seguir con mucha información, como ya dijimos, con todo el calor que nos ha recibido Santiago. No esperábamos, sinceramente, este calor, esperábamos algo de frío. Lo cierto es que en Temuco sí va a ser bastante frío. Nos hemos informado que la temperatura en Temuco será de 10 grados hasta 3 grados. Entonces, esa va a ser la temperatura en grados que va a recibir a la selección. Pero a nosotros vamos a estar con mucha más información. Más adelante, compañeros, ya llegó CMD a Santiago para todo lo que será la cobertura de la Copa América. Listo, Franco. Un abrazo. Ya está CMD, entonces, en Santiago vamos a tener todos los pormenores, toda la información, el minuto a minuto también se podrá recoger en cuanto a las llegadas de las elecciones y todo lo que ello concierne, el inicio de una nueva ilusión en esta Copa América. Estará jugando Perú-Brasil este domingo. Se abre la competencia este jueves con el duelo de los anfitriones de Chile enfrentando a Ecuador. Se dice que en el propio Santiago, entre 5, 4 y hasta 3 grados en la madurada, se llega en temperatura y después, ya en el amanecer, en el día, por la mañana, se coge una temperatura de 10 hasta 15 grados. 22 grados me parece que es un muy buen clima que va a recibir a nuestra selección. Es verdad, entonces, un equipo completo de CMD nos va a traer los pormenores desde el mismo lugar de los hechos. Ya está Pedro García, Franco Lostano y Alfonso Zúñiga. Y estos reportes a lo largo de todas las ediciones de Central Deportiva.